¿Estás harto de las navidades? ¡Ay, qué me bueno! ¿Has dejado de creer en la magia? Yo soy Melchor ¿Qué tal rollo? Si son los vulgarian ateros No te preocupes Es mucho pedir que algo salga bien Porque pase lo que pase Esta noche viene los reyes malos Noche de reyes Somos unos pringados, la noche de reyes vestidos así